Muy largo este viaje que no se detiene, un viaje que continúa, el viaje de nuestras vidas. Adiós, gracias por este viaje, porque la vida es muy bonita. Nos van a preguntar, nos van a decir, venga usted, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está, que no sé, qué pasa con usted? ¿Qué se echa, qué se unta? Y la manera como habla, no sé, en ese instante, usted va a decir, eureka, esto está funcionando, realmente funciona. Es que él quiere llenarnos de su presencia, de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, de todo esto divino que él es y quiere depositar en nosotros. Mientras esto sucede, Dios mío, y nos quiere llevar a su presencia para siempre, yo les he dicho que quiero estar allá hablando con el apóstol Pablo, con David. Y le voy a preguntar, ese día que me muestra Dominga, y el escudero, ¿qué pasó con ese escudero de Goliath? Que no volvieron a decir nada en la Biblia, eso quedó yo. Dudas que lo asaltan a uno, inquietudes que le quedan a uno de estas lecturas. Preguntarle cosas a Moisés también. Pero mientras esto sucede, estamos allá, pues quiere darnos, el Señor, bendecirnos en lo físico, darnos libertad financiera, sanar a nuestros cuerpos, en lo emocional, pues arreglar nuestra familia, nuestros pendientes que están ahí, anhelos, sueños, deseos que tenemos, que no hemos podido volver realidad. Él quiere que esto se vuelva realidad y comprobarnos de qué somos capaces, proporcionarnos gozo, alegría y felicidad completa. Pero estamos en eso, ya estamos aquí, en este viaje, hoy es primero de abril, ya comienza el cuarto mes del año, es que este viaje no se detiene, este viaje avanza. Sábado, primero de abril de 2023, son las 5 y 4 minutos de la mañana. Vamos a seguir adelante en este proceso de transformación divina, al entrar en contacto con la palabra, de hacer la reflexión, al leer una oración, y al pedirle a Dios que de su misericordia nos siga asistiendo cada día, porque simples somos, simplemente somos polvo de la tierra y barro en sus manos. Nada más, el que aspire otra cosa, está fuera del contexto, fuera del ambiente, y está muy equivocado. Simplemente somos polvo de la tierra y barro en sus manos. Polvo de la tierra al que le depositó por su misericordia y en su perfecta voluntad, a través de un espíritu y un alma que nos puso aliento de vida. Pero esa vida es de él y a él tiene que regresar nuevamente. Pues aquí estamos en esta mañana y vamos a ir a la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ustedes han dado cuenta que esto es un devocional loco, y cada vez estará más loco, entonces habituémonos a eso. Devolvámonos al primer libro de Samuel, capítulo 17, en versículo 1, porque quiero analizar una información que me parece relevante. Primero hicimos una lectura general, muy amplia. El problema es que este pasaje es muy grande, tiene 58 versículos. Es uno de los pasajes más amplios, más extensos de la Biblia, por la importancia, la relevancia que tiene y el detalle con el que se narra. Nosotros hemos hecho unas lecturas y no hemos podido llegar al final. Y ahora, como si fuera poco, me devuelvo al principio. Que Dios nos ayude. Vamos a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo número 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes, Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Hay dos ejércitos enemigos entre sí, organizados para enfrentarse entre sí. Están equipados, están armados, han sacado sus cálculos y dice la Biblia que están en orden de batalla frente a esos cálculos de una información que proporcionan los sentidos, pues tienen unas tácticas y unas técnicas de guerra y por eso están en orden de batalla. Hasta ahí no pasa nada, hasta ahí la información es normal. Una información que a la lógica humana pues hay que esperar unos resultados después de la confrontación. Se entiende por lógica que el ejército que esté mejor entrenado, mejor preparado, mejor armado y el que tenga más número, ese es el que gana. Por lógica humana es así. Pero la lógica humana no funciona en esta batalla o en esta guerra, que es decir, que es de Dios, que debe ser de Dios. ¿Cuál es el problema que existe realmente acá? Es que han dejado por fuera del campo de batalla a los israelíes a Dios. O sea, no lo han enfilado y no lo han enlistado dentro de sus ejércitos. Realmente Dios quiere ser soldado del ejército israelí. Él anhela ser soldado y no solamente anhela ser soldado, quiere ser parte del cuerpo de suboficiales del ejército israelí. Y no solamente quiere ser parte del equipo de soldados, del grupo de soldados, ni del equipo de suboficiales del ejército israelí. Dios quiere ser parte del equipo de oficiales del ejército israelí. Es así. O sea, Dios quiere ser el comandante en jefe. O sea, quiere ser el rey de Israel. Eso es lo que realmente sucede acá. Pero ni el rey lo tiene en cuenta, ni los oficiales lo tienen en cuenta, ni los suboficiales lo tienen en cuenta, ni los soldados lo tienen en cuenta. Lo han dejado fuera del parche, dicen los muchachos. Ese es el gran problema acá. Que los hombres dicen vamos a la guerra, vamos a la batalla, se organizan, se entrenan, pero no oran. Pero no oran. Y voy a volverlo a repetir. Pero no oran. Ese es el pero y esa es la variable, la circunstancia, la situación que hace que esta guerra se vuelva extraña, se vuelva rara. Oiga, y se va a volver más rara aún porque como Dios quiere hacer parte de este ejército y estos soldados no oran para invocar la presencia de Dios sobre ellos, no lo hacen los suboficiales, no lo hacen los oficiales del ejército iraní y no lo hace el rey porque es un rey orgulloso, necio, terco. Entonces, sucede algo muy extraño. Es que aparece un filisteo, versículo 4, miremoslo ahí en el pasaje, por favor, acompáñenme en la lectura. Salía entonces del campamento de los filisteos un paradín, el cual se llamaba Goliath de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Seis codos y un palmo, ya explicamos eso en detalle, son tres metros con veinte centímetros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de cinco mil ciclos de bronce y sobre sus piernas traía garevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel dadle un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Primero, aquí es donde se enreda esta guerra porque primero no llaman a Dios al campo de batalla, craso error. Usted nunca enfrente las batallas de su vida sin primero apercibirse y asegurarse que fue a la presencia de Dios de rodillas en oración en su aposento e implorar la sabiduría, la misericordia, la dirección divina y ponerse en manos de él. No trate nunca de enfrentar las batallas de su vida con dinero. No trate de enfrentar las batallas de su vida con títulos. No trate de enfrentar las batallas de su vida buscando la ayuda humana. Nunca haga eso por amor a usted, por amor a Dios, por su presente y su futuro. Nunca cometa ese error porque generalmente sucede. Aquí ya el problema es grande, pero cuando nosotros tratamos de enfrentar incluso los problemas de nuestra vida, a si fueran pequeños de la manera equivocada esos problemas pequeños cuando ignoramos a Dios y no lo traemos a nuestra vida en oración o no acudimos a él en oración, nunca he podido explicar si es Dios quien viene o es que nosotros con el simplemente el hecho de estar de rodillas lo obligamos a venir. Eso no sé explicarlo. Nunca sabré explicarlo porque la misericordia de Dios es algo indescifrable y es algo incomprensible, pero es un atributo divino que nos asiste porque nos ama. Y yo siempre le digo al Espíritu Santo que me ayude a explicar estas cosas para que la gente no solamente pueda entenderlas sino comprenderlas. El objetivo de este devocional es llegar al corazón. Por eso desde el principio siempre decimos que Él quiere hablarnos al corazón, no a la mente. A la mente hablan los hombres. Dios sí habla a la mente pero quiere llegar con sus palabras a nuestro corazón para que podamos no solamente entender sino comprender. Yo nunca sabré si es que Dios viene por su propia voluntad tal vez sí o es que cuando nos ve de rodillas lo obligamos a venir y no puede resistirse porque nos ama. Pero nadie hizo eso en esta batalla. El único que hacía era eso era un muchachito que estaba muy lejos del campo de batalla. se llamaba David y entonces Dios al ver que nadie hacía esto en el campo de batalla dice el versículo 12 y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá y comienza a narrar este pasaje de la Biblia el contexto de cómo el papá le dice que vaya pero qué casualidad dirán algunos qué coincidencia dirán otros no aquí no existen coincidencias ni casualidades y Dios quiere también enseñarnos a hablar esas dos palabras definitivamente tenemos que eliminarlas de nuestras vidas porque no existen las coincidencias no existen las casualidades lo que existe es un buen Dios que nos ama organizando los eventos en nuestras vidas para que todo coincida si es que se puede hablar de coincidencia para que todo se encuentre para que las piezas calcen dentro de este rompecabezas de nuestra vida y este muchachito que sí se arrodillaba y sí levantaba sus manos al cielo y hablaba todos los días con Dios diciéndole Señor dirígeme qué será hoy de mi vida toma el control de mi existencia es traído al campo de batalla por nuestro buen Dios utilizando a su papá y en medio de estas circunstancias en las cuales ya hemos explicado con anterioridad cómo se entrenó para esta batalla sin ser consciente de eso es que él no sabía si usted le hubiera preguntado en el campo de batalla a David y le hubiera dicho David este sabe usted que Dios lo está preparando para que se enfrente a un ejército o a futuro a muchos ejércitos pero su primera batalla va a ser contra un ejército filisteo y va a ser una batalla y una pelea muy rara porque usted va a enfrentarse a un hombre de tres metros con veinte centímetros ni el mismo David se lo hubiera creído es que Dios quiere prepararnos hoy 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 para batallas futuras y Dios va a comenzar a emplear eventos y sucesos y problemas pequeños oiga y los problemas se van a ir agrandando porque nuestra fe también se va a ir agrandando o sea los problemas se agrandan para que nuestra fe sea grande y nuestra oración se intensifique solamente para que la gloria de Dios sobre nuestras vidas sea mayor yo tengo aquí unas notas y esto lo tomé el día de ayer al finalizar el devocional él quiere que hoy hagamos lo que podemos hacer para llevarnos a hacer lo que hoy creemos que no podemos hacer en el futuro él nos va a llevar a hacer cosas que hoy nosotros creemos que no podemos hacer todo bajo su dirección bajo su protección y su sabiduría y nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria la idea de todo esto es podernos sentar de aquí a unos meses o unos años sentarnos a tomar tinto y decir nunca pensé que Dios iba a hacer esto con mi vida y me iba a llevar a una victoria tan estruendosa y tan magnífica como las victorias de David y nunca pensé que estas historias de la Biblia iban a ser parte de mi vida para transformarme en lo que hoy soy y darme victorias tan grandes esa es la meta tener la cabeza del filisteo en la mano izquierda y la espada del filisteo en la mano derecha y tener una victoria contundentes en nuestras vidas pero allá se llega solamente enfrentando problemas y dificultades que se irán acrecentando enfrentándolos con oración y bajo la dirección divina y no la oración solamente sino la oración decíamos es la conjugación de dos palabras orar y acción oración doble C en la cual Dios nos va a dar nosotros le mandamos las oraciones al cielo pidiéndonos que nos dirija frente a cada problema y dificultad que se nos presenta como enfrentarlo y él nos mandará ideas ya explicamos el proceso y él nos mandará ideas frente a las cuales nosotros tendremos que elaborar un plan de acción y cuando ejecutemos ese plan de acción deprisa rápido con diligencia comprobaremos el respaldo divino y sabremos que no solamente Dios nos escucha y nos responde sino que también nos respalda y entonces no solamente entenderemos que Dios existe sino comprenderemos que está con nosotros como poderoso gigante en ese punto Dios hará parte de nuestra vida y será nuestro compañero de camino en este viaje y en ese punto podremos decir Israel realmente Dios está con nosotros y lucha a nuestro lado eso es lo que significa la palabra Israel es que Dios está con nosotros y lucha a nuestro lado todas las batallas de nuestra vida él quiere estar presente en ellas por eso la importancia de la oración en primera instancia y la importancia de la oración en segunda instancia porque Dios quiere que triunfemos en la vida pero no podemos triunfar sin él muchas personas creen que simplemente con ir a la universidad y tener el título ya están dando un paso seguro hacia el éxito si es un buen complemento si esa persona ahora Dios va a utilizar esos conocimientos para que las victorias sean importantes pero nada lograremos con títulos sin oración muchas personas creen que con tener dinero ya tienen garantizada la felicidad y los éxitos en su vida caso de error si no hay oración el dinero solo servirá para que la persona se degrade y se pierda y su caída sea más estruendosa y su caída sea muy profunda lo he visto con mis propios ojos lo he contemplado una y otra y otra y otra vez por eso lo que tenemos que hacer aquí es ser humildes entender que simplemente somos polvo de la tierra barro en sus manos y todos los días de su vida y de nuestras vidas de sus vidas de mi vida de nuestras vidas implorar sus misericordias y decirle Señor en este primero de abril hoy me presento delante de ti y quiero pedirte Señor que por favor hagas conmigo tu perfecta voluntad dirígeme hoy a hacer lo que es correcto lo que te agrada dirígeme hoy a hacer tu perfecta voluntad dirígeme hoy a triunfar en las batallas de la vida de este día que no sé cuáles son no las conozco a veces los problemas las dificultades vienen sin previo aviso y necesito apercibirme con anticipación Señor de tu presencia para que me enseñes cómo vivir este día cómo enfrentar esas batallas y ser más que vencedor es así es sencillo nuestras vidas tienen que reducirse a una simple palabra oración somos personas que oramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos oramos primero de una manera pausada sin el ajetreo de la vida apartando el tiempo y el espacio para elevar nuestra oración a él para hacer una reflexión sobre las líneas de la Biblia de su palabra que es palabra de Dios realmente hacemos la reflexión y después oramos y le decimos Señor dirígenos y a partir de ahí salimos a enfrentar las dificultades las luchas los anhelos los deseos de nuestro corazón de nuestra vida bajo la dirección de él y a medida que actuamos en ese día o en este día vamos orando mentalmente también y le vamos diciendo Señor aquí voy dirígeme enséñame guíame guárdame y cuando estemos hablando con las personas y las personas nos hablen a nosotros y no tengamos la respuesta en el momento en ese momento elevamos una oración al cielo también diciendo Señor dime que puedo responderle a él o a ella para satisfacer su inquietud para cambiar su opinión si consideramos que está errado o está errada o para darle simplemente una respuesta que nos está pidiendo y vamos a descubrir que Dios nos capacita y que realmente está con nosotros por eso es tan importante la oración la oración es que seguimos orando mientras actuamos y oramos para actuar y mientras actuamos seguimos orando eso era lo que hacía David vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana Señor te invitamos a ser parte de nuestra vida de una manera muy humilde este primero de abril gracias por habernos regalado este descanso en la noche que pasó y hoy ponemos en tus manos este nuevo día para que tú tomes el control de nuestras vidas y nos enseñes a hacer hoy tu perfecta voluntad Padre nos declaramos en bendición y en victoria hoy Señor nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo esa sangre que fue derramada por ti en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos Padre Señor y te pedimos que seas tú derramando de tu presencia y de tu gloria de tu Santo Espíritu allí en cada vida para que tú lo sanes con tu poder en el nombre glorioso de Cristo Jesús nos entregamos a ti Padre oh Dios gracias por hablar a nuestro corazón cada día gracias Señor por estos ejemplos en la Biblia de victorias en tu presencia y de derrotas por fuera de tu presencia porque nos enseñan el principio fundamental para que nosotros vayamos también de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y que cada día Señor las victorias que nos regalas en la vida a cada uno de nosotros nos conduzcan a ser agradecidos contigo y a comprobar tu respaldo y a depender Señor de la oración que es el principio de toda victoria y es la base Señor sobre la cual quieres seguir adelantando ese proceso de transformación en nuestras vidas queremos que realmente sigas obrando en cada uno de nosotros y nos enseñes a triunfar de tu mano poderosa nos entregamos a ti y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre glorioso de Cristo Jesús en nuestro amén 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 Dios les bendiga a todos ustedes nos vemos mañana a las 5 de la mañana chao chao a las 5 de la mañana